De cada 15 robos que se efectúan semanalmente en el centro de Angol, 10 de ellos son perpetrados por personas que no son de la ciudad y un 70% proviene de Los Ángeles. Esto ha dado paso a denominarlos como los delincuentes itinerantes, quienes a plena luz del día se pasean por el centro de la capital de Mayeco y por diversos locales comerciales, sustrayendo especies que en el caso de los más habituales supera los 2 millones de pesos. Nosotros hemos sido muy afectados con un promedio de 2 millones mensuales, pero eso es más si Carabineros no estuviera actuando acá, Carabineros no recupera otros 2 millones más. Tan recurrente es esta situación que Carabineros dispone de efectivos que se distribuyen en puntos específicos para vigilancia constante e incluso ha motivado además a los comerciantes a agruparse y utilizar las tecnologías para mitigar estos robos. Que nosotros, todo el comercio local de acá, nosotros hemos creado una red ahora de WhatsApp que fue una idea de un colaborador nuestro y ha funcionado super bien porque nos vamos previniendo de la presencia de estos señores y obviamente vamos avisando a Carabineros, acá Carabineros ha jugado un rol fundamental. La Cámara de Comercio da algunas pistas de los cuidados que hay que tener y anticipan que deberán invertir para contrarrestar esta situación. Prevenir, es decir, es tener harto cuidado, no mantener cosas a la vista, preocuparse cuando uno cierra el negocio y hacerlo de buena forma. Y lo otro, yo creo que vamos a llegar a tener guardias en los locales porque si esto sigue ocurriendo así, es decir, ya en ABCDIN han entrado como 2 o 3 veces y eso en el Diego. En medio de la búsqueda de antecedentes, 3 delincuentes provenientes de la ciudad de Los Ángeles fueron sorprendidos por las cámaras de una de las tiendas comúnmente afectadas. Momento en que se efectuó la denuncia a nivel del 133, donde Carabineros interceptó a estos antisociales quienes en el momento en que se disponían a volver a su ciudad en el terminal de buses, fueron detenidos y puestos en prisión preventiva.